¡Suscríbete al canal! 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 Manuela, ¿esa no la sabes todavía? No, no, seguro. ¿Y si me gusta lo que se puede repetir? También. Claro. Claro. Muy bien. Pero pon la vida. Ahora cuando me cojas el móvil. Más que nada porque necesito la dos manos. Más que nada. Cuando tú me cojas el móvil yo pongo la vida. Bueno, puedo poner por aquí también el móvil. ¿Eh? También puedo poner por aquí el móvil. Dijo un muchacho que te lo colgaba en la cabeza. Ahí seguro que no se iba a perder. Bueno, sí. Si no te lo deje en la cabeza, claro. Es que eso es difícil dejárselo aquí. Voy a tirar el móvil. Pencho. No empieces ya, ¿eh? No empieces ya. Ahí lo tengo. Toma, voy a hablarlo. A ver, levántate entero. A ver, levántate. ¿Estás de pie entero? No. Estoy a ver. Vaya, sí. Si puedo ponerla. Claro. Ya tengo las manos. Suelto. Próximo día nos traemos la caña. No. Y se la va a hablar a la caña. Ya verás como he empezado a buscar yo apoyo. ¿Dónde está el...? No empieces, ¿dónde está? ¿Cómo se llama? La has perdido. No, no, no. ¿Dónde está el...? Las tres patas. El que se llama. Oye, si me olvidé el nombre. El trípode. Eso. El trípode. ¿Dónde está el trípode? En algún sitio hemos grabado. Ya cogió el móvil. O lo cogió yo y se ha quedado allí. Y se ha quedado allí. Pero bueno, de... Ah, pero bueno. Eso no hay ninguna navidad. Eso no es del alma. No. Nos dejamos. En algún sitio de un vídeo que hemos hecho y vamos saliendo todos mirando el vídeo. Y se ha quedado el trípode allí. Lo más segurísimo que hay otra vez. ¿Por qué nos pasa el otro día con algo de los jabalíes que también se nos olvidó en una jaula y tuvimos que volver? Para poder montar la silla. No, no, no. Tantas caras. Cuidado. Bueno, mi gente, pues esto ya está. Voy a tenerme... Me cuida la cámara. Ay, no lo he. Voy a tener un otro viaje para esto. Y ya está. Y ya lo dejaremos aquí para los que entren mañana. Mi gente, ahora continúa la manuela. Ya está. Ya está, ya está. Mi gente lo trae. Y siempre, siempre para arriba. Siempre para arriba. Siempre para arriba. Te voy a matar. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está.